No sé ni cómo empezar Cuando se gustan sin más Un hombre y un ángel Quiero atraparte en mis brazos Y que te enredes con ellos Quiero volverte despacio Tú sabes bien cómo quiero Quiero besarte mil veces Quiero correrte sin crisar Para prenderme tu cuerpo Con diferentes caricias Y que transcurran las horas Y que se vaya la noche Para empezar otro día Del amor haciendo un derroche Y que transcurran las horas Y que se vaya la noche Para empezar otro día Del amor haciendo un derroche Tú nada debes temer El amor solo es así Hay que dejarle crecer Para poderlo sentir Quiero besarte mil veces Y recorrerte sin crisar Para prenderme tu cuerpo Con diferentes caricias Y que transcurran las horas Y que se vaya la noche Para empezar otro día Del amor haciendo un derroche Y que transcurran las horas Y que se vaya la noche Para empezar otro día Del amor haciendo un derroche Yo quiero hacer de este amor Un derroche Grita Andresito Yo quiero hacer de este amor Un derroche Yo quiero hacer de este amor Un derroche Quiero amarte locamente Y hacerte el amor esta noche Yo quiero hacer de este amor Un derroche Recorrer tu cuerpo sin prisa Con diferentes caricias Un derroche Impresar lasowanie Y hacerte el amor Un derroche Y hacerte el amor Y que είναι Un derroche Y que además Teижу Ch cristian Yo quiero hacer de este amor un derroche Voy a hacerte mía suavemente para que tú también goce Yo quiero hacer de este amor un derroche Tú sabes bien que yo quiero envolverte en mis brazos corazón Supremo corazón Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero hacerte este amor un derroche Y besarte hasta el cansancio día a día, noche a noche Yo quiero hacer de este amor un derroche Quiero hacerte mía suavemente Y siempre estaré en tu mente Yo quiero hacer de este amor un derroche Yo quiero hacer de este amor un derroche Yo quiero hacer de este amor un derroche Gracias por ver el video